Y ahora, los clásicos en la historia Agosto 16, en 1938 muere el músico de blues americano Robert Johnson, supuestamente envenenado por un marido celoso, aunque a veces se atribuye a Robert Johnson la leyenda del bluesman, que hizo un pacto con el diablo para ser el mejor guitarrista de blues. Lo cierto es que esta leyenda pertenece a la historia de Tommy Johnson. Para 1957 nace Tim Ferriss, guitarrista de la banda In Excess. En 1958 llega al mundo la cantante y actriz Madonna Louise Veronica Sishon, la reina del pop Madonna. Para 1977 el rey del rock and roll Elvis Presley, fue encontrado muerto en el baño de su residencia a consecuencia de una falla cardíaca. En el siguiente siglo, en 1997, Will Smith coloca en primer sitio de listas británicas el tema central de la película Men in Black. Conectamos cada historia con tu época.